Gil para pegarle, la está pidiendo Blanco, mete en el centro para Furio, gol! Gil, gol! La gente protege no sé por qué, algo que yo no vi. Porque no devolvió la pelota a la Noz. Valencia, se viene el tren, Valencia, 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 golazo! Gol! Gol! De Olimpo, un golazo, sí! Gol! 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 Gol!